Y en varias oportunidades acá en Delatinos hemos hablado sobre el periodo de inscripción del Medicare que está abierto hasta el 7 de diciembre y es la oportunidad perfecta para cambiar de plan e incluso de pasar del programa tradicional del Medicare que es administrado por el gobierno al Medicare Advantage. Por eso tenemos acá a Bill Marí Collazo que está con nosotros para informarnos más y saber lo que cubre y no cubre el Medicare. Bienvenida. Hola Gabi, muchas gracias por recibirme en el día de hoy. El Medicare no lo cubre todo, ¿verdad? Las personas tienen la idea de que el Medicare es gratis, que lo cubre todo y no es cierto. Dependiendo del plan que la persona tenga, pudiera tener unos copagos, unos coseguros y unos deducibles que tiene que pagar. Bueno, y en referencia a la ayuda del gobierno, ¿existe una ayuda para aquellas personas que quieran pagar un seguro y a lo mejor no tienen la cantidad exacta como para pagarlo mensualmente? Sí, dependiendo, ¿verdad? Los ingresos de la persona y los recursos que tenga, pudiera calificar para ciertas ayudas del gobierno. Referente al Medicare Advantage, cuéntame un poquito más referente a ese plan. Las aseguradoras todos los años trabajan arduamente en hacer y crear planes competitivos, ¿no? Planes que ellos evalúan de acuerdo a necesidades, que suplan necesidades diferentes a diferentes clientes. Entonces, las aseguradoras crean estos planes bien agresivos, ya que saben que el Medicare tradicional, ¿no? Que es la parte A y B, no cubre muchos de los servicios. Entonces, ellos crean estos planes muchas veces para satisfacer necesidades, ¿verdad? Una gama de necesidades más amplia y también para cubrir medicamentos en muchas ocasiones. En ocasiones hay personas que se metieron en un plan el año pasado y este año dicen, este no me funciona. ¿Cómo saben ellos, antes de poder aplicar para un plan, qué es lo que más les puede convenir? Por lo general, la persona va a recibir una carta de la aseguradora diciéndole su cobertura ha cambiado y estos han sido los cambios. Lo que suele pasar es que estas cartas son bien confusas. Estas personas ya de la tercera edad reciben demasiada información y al final de cuentas no saben qué hacer, no saben lo que tienen, no saben los cambios que hay. Entonces, es bueno que se informen con un agente licenciado certificado en Medicare que le diga, miren, estos son los cambios de su plan, estos son los planes nuevos del próximo año, porque es lo que hacen las aseguradoras. Esto es, pues, mucha estrategia. Ellos compiten entre ellos y, pues, disminuyen o aumentan beneficios. Entonces, pues, es importante que las personas se orienten, pero sí las aseguradoras envían unas cartas notificándole los cambios. Y esas cartas, como tú dices, que están en todos los ciertos, son bien confusas. Tú tienes mucha experiencia en este mercado de lo que tiene que ver con planes de seguro y nos encantaría saber dónde nuestros televidentes podrían contactarte para, obviamente, tener una mejor asesoría. Claro que sí, nos pueden contactar al 1-833-250-5050, 1-833-250-5050. Estamos ubicados en la bonita, ¿verdad? Aquí en Bonita Springs y nos pueden conseguir también a nuestra página web, fengotinsurance.com. Virmari, ¿algún consejo extra? Ajá, hasta el 7 que tienen la oportunidad las personas de inscribirse o cambiar de plan. Las personas no tienen que cambiar de plan todos los años, pero, sin embargo, ese es el periodo de revisión. Revise, no pierde nada. Verifique si hay ayudas este año para usted. Verifique si va a tener los mismos servicios cubiertos. Si tiene el doctor que no se le haya salido de su plan médico. Si sus medicamentos todavía están cubiertos. O sea, hay una serie de cosas que hay que verificar y nosotros nos sentamos con la persona paso a paso y verificamos todas las cositas para ellos, para que se seccionen de que, mire, si mi plan todavía cubre mis necesidades médicas. Bueno, muchísimas preguntas que posiblemente nuestros televidentes están haciendo referentes a este tema tan complicado, en cierto modo, porque es tanta la información que debemos estar al tanto. Así que, muchas gracias, Virmari, por esta información. Y nosotros aquí en The Latino siempre le estamos informando de lo último, no solamente en temas de salud, en todo tema que tenga que ver con nuestra comunidad. Así que comienza.